Pasando por uno de los momentos más complicados de su vida, Rocío Flores ha tratado de olvidar los problemas con amigos en la capital. Tras pedir perdón por sus palabras, Rocío se encontraba con unos amigos en una terraza del centro de Madrid, donde disfrutó de una comida en la que además de desahogarse con sus confidentes, la vimos hablar por teléfono muy preocupada y visiblemente nerviosa en varias ocasiones. Poco después, estos amigos fueron los encargados de ejercer de fotógrafos con Rocío, que mostró su faceta más influencer, posando con diferentes poses y estilismos en el centro de la ciudad, compaginando a la perfección su faceta de colaboradora con la de redes sociales, la joven posó como una auténtica profesional para el objetivo de la cámara. Eso sí, Rocío sigue en su postura de no pronunciarse sobre el complicado momento familiar que atraviesa y una vez más ha evitado confirmar si es cierto que su padre les pidió perdón a ella y a su hermano David por el daño que les había causado.